¡A ver qué pasa muchachos! ¡Fuerza! ¡Fuego muchachos! ¡Vámonos! ¡Ahí sale este coro! ¡Levantando el reparo introducido! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo muchachos! ¡Quíteselo! ¡Ruédese! ¡Ruédese! ¡Quíteselo porque se lo traen! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Señores paramédicos! ¡Ahora sí hay paramédicos por favor! ¡Aguante mi carnalito! ¡Aguante por ahí! ¡Se llegó un fuerte pisotón! ¡Aguante! ¡Ya están los paramédicos! ¡Ya hay la atención! No pasa nada primeramente ellos. Todo marcha bien. Ya están los sierros paramédicos que le mandamos un saludo cordial a ustedes, muchas gracias por estar a la vigencia de la Ocoantia de este gran Jalimpeo. Señoras y señores, voy a pedirle al público, regálele un aplauso a la cachorra para levantarle el ánimo. ¡Délele el aplauso a este jinete hombre! ¡Y señor! Una ganadería conocidísima de renombre, de prestigio, se llama la canela de los hermanos Mejía. La canela proviene y procede de San Vicente Boquerón, en el municipio de Azcatlán de Osorio, Puebla.